Música Let's go Música 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 Buenas lesiones los animatos y pues como veran este año es un gameplay, este es un tutorial de como arreglar el problema de Minecraft bueno este problema me lo acaba de, me acaba de ocurrir hoy, hace como unas dos horas busqué una solución y pues y que lo voy a grabar y como veran empieza cargando bien, este problema lo ocasiona el launcher de Joe Fenix Joe Fenix y bien, ahorita está cargando bueno, aquí como veran, ya me cargó el error, el error es net.minecraft.bootstrap.v no es posible revertir java.es bueno busqué hace rato en internet como arreglar el problema y lo único que tienes que hacer es descargar este archivo que el link se los dejare en la descripción del video bueno, se descarga rápido no pesa mucho lo abren y aquí ven las instrucciones nos abrimos bueno, lo primero que tenemos que hacer es presionar inicio y r para que nos vera el ejecutador van a escribir porcentaje apdata porcentaje y nos va a llevar a lo que sería el ROM de aquí de tu computadora todos los archivos que tú tengas aquí, toda la basura que tengas en tu computadora se guarda aquí bueno, esta carpeta es donde se guardan todos los archivos del Minecraft bueno, lo que tienes que hacer es abrirla si no tienes nada lo único que tienes que hacer es pasar el archivo este para la carpeta .minecraft pero si tienes algo aquí en esta carpeta lo que tienes que hacer es borrarlo y luego arrastrar el archivo porque si no te puede dar problema bueno, ahí está felicidades y disfruto de Minecraft de nuevo y pues un saludo mío a ver ya te lo tenemos vamos a probar a ver si ya funcionó a ver multiplicamos y está cargando y dice comprobando y actualizando launcher respuesta 5 de 10 les voy a... ya tengo varios mods que voy a grabar para Minecraft y tengo un video que ya grabé de Operación 7 que todavía no lo subo lo voy a subir en una semana y pues oh fuck ah no, ahí está ya bueno aquí como pueden ver ya me cargó el launcher y pues bueno eso es todo ya vieron que no es tan difícil pues gracias por ver mi video hasta la próxima bye